¿Qué tal? ¿Cómo estás? 5 preguntas que debes hacerte antes de recuperar a tu ex. Hoy hablaremos sobre esto. Es cierto que la mayor parte de mi trabajo consiste en ayudar a las personas a recuperar a sus exparejas, pero eso no significa que todos pueden o deberían intentar volver a estar con su ex después de una ruptura. Si no puedes responder afirmativamente al menos 3 de las siguientes preguntas, entonces no deberías intentar recuperar a tu ex. Así de simple. Debes tener al menos 3 si antes de comenzar a hacer los esfuerzos para recuperar a tu ex. Sí, empecemos con las preguntas. Pregunta 1. ¿Soy el protagonista de mi vida? Un protagonista es básicamente la pieza central de la historia. En este caso, la historia es tu vida y tú debes estar a cargo de ella. Ahora puedes pensar que siempre estás a cargo de tu vida porque tomas tus propias decisiones, pero pregúntate, ¿por qué haces ciertas cosas? ¿En quién piensas todo el tiempo? ¿Alguien más influye en tu forma de decisiones y en la división general de tu vida? Lo más probable es que si acabas de pasar por una ruptura, tu ex sea el protagonista de tu vida en lugar de tú. Cada momento de tu vida probablemente lo pases pensando en tu ex y en tu relación pasada. Todo tu mundo gira en torno a tu ex y no hay nada más desagradable que eso suceda para ti o para tu ex. También eso habla de tu falta de fortaleza o la confianza en ti para pensar por ti mismo o por ti misma y tomar posesión de tu vida. Es por eso que una de las primeras cosas que aconsejo es restablecer tu propia vida después de una ruptura. Entonces, ¿eres el protagonista de tu propia vida? Si no lo eres, debes concentrarte en ti primero antes de recuperar a tu ex. Pregunta 2. ¿Tengo la seguridad de que mi relación no es la de terminar y volver, es decir, intermitente? La situación más fácil para recuperar a tu ex es una relación intermitente en la que estás atrapado en esta perpetua profecía autocumplida de romper y volver a estar juntos. Estas situaciones son agotadoras para la mayoría de las personas, pero agradables para algunas. Si tu ex es el tipo de persona que piensa que la relación es realmente aburrida, pero la ruptura constante y el recuperarte es divertido, probablemente no deberías volver a estar con él o ella, a menos que tú también disfrutes quedarte sin salir en este círculo. Pregunta 3. ¿Soy una persona con mucha paciencia? Una de mis mayores molestias sobre la industria de las rupturas son las expectativas poco realistas que otros expertos, videos y sitios web, establecen sobre cuánto tiempo se necesita para recuperar con éxito a tu ex. Pues ya te digo que no existe un límite de tiempo mágico único para todos. Entonces, si alguien te promete que vas a recuperar al 100% a tu ex en un mes, te está mintiendo. Las investigaciones han demostrado que eso simplemente no sucede. Recuperar a tu ex no te va a funcionar bien si no eres una persona paciente. Desafortunadamente, la mayoría de las personas simplemente no tienen paciencia en estos días. Pregunta 4. ¿Tienes la seguridad de que no tienes un caso de ceguera antes de recuperar a tu ex? La ceguera es donde te enfocas tanto en una persona que te quedas con anteojos y te olvidas de ver todas las demás posibilidades. En algunos casos, tu ex no es la mejor pareja para ti. Tal vez nunca lo fue o tal vez lo fue en algún momento, pero luego uno o ambos cambiaron. De cualquier forma, debes darte cuenta de que hay otras personas que podrían ser buenas para ti. Desafortunadamente, muchas personas tienen esta poca visión justo después de su ruptura porque no pueden pensar en nadie más que en su ex. En realidad, esta es una de las razones principales por las que te sugiero que tengas citas con otras personas para que puedas entender si todavía te cuelgas de tu ex o si le estás abriendo lentamente opciones a otras personas. 5. ¿Soy una persona disciplinada? La forma más obvia de entender la disciplina en el contexto de recuperar a tu ex es observando la disciplina durante la regla de no contacto. Tener la disciplina para resistir a acercarte a tu ex o responder cuando lo haces es crucial, pero desafortunadamente la mayoría de las personas no son lo suficientemente disciplinadas. De hecho, el 80% de nuestros clientes que prueban una regla de no contacto fallan al menos una vez por falta de disciplina. Sin embargo, en lo general, cuando ve historias de éxito, la mayoría de ellas muestran niveles sorprendentes de disciplina. La mejor respuesta es disciplina y paciencia. Estas van de la mano. La paciencia tiene que ver con la capacidad de mantener la calma cuando se espera algo. La disciplina se trata de ejecutar una tarea específica de una manera específica. Sé que te dije que necesitas al menos tres preguntas para seguir adelante con este proceso, pero nunca te dije que tus respuestas sean permanentes. La mayoría de estas preguntas, si no todas, se pueden responder de manera diferente según el día y cómo te sientas. ¿No te sientes el protagonista de tu vida? Empieza a concentrarte en ti mismo y hacer cosas que te hagan una mejor persona. ¿No crees que eres una persona paciente? Haz un esfuerzo consciente por ser paciente y acostumbrarte a la gratificación retrasada. ¿No estás seguro o segura si tienes un caso de ceguera? Sal y ten citas. Voy en el campo para ver cuál es tu posición. ¿No tienes la suficiente disciplina? Oblígate a mejorar y cumplir con lo que te comprometes. Estas cosas resultan más fáciles para algunos que para otros, pero solo tú puedes decidir si vale la pena dedicar tu tiempo y energía a realizar estos esfuerzos. En la descripción de este video aquí abajo tienes una guía gratuita para recuperar a tu ex sin cometer errores en el proceso. Te los recomiendo. Un placer que estés bien.